Yo creo, aunque no pueda ver, no entiendo Y la verdad después de darle tantas vueltas Uno más uno nunca me da voz, yo sumo y no me dan las cuentas Y no logro encontrar el error Estoy tratando de explicar lo inexplicable Estoy queriendo descifrar lo indescifrable Yo creo, aunque no pueda ver, no entiendo Pero lo entenderé Y si lo intento no intentaré en vano El cielo entero no cabe en la mano Yo creo Y en él pondré mi fe Y en él pondré mi fe ¿Cómo puede ser que alguien que no puedo tocar Sea más real que lo que puedo tocar? Que alguien que no puedo ver Sea más real que lo que puedo ver Es como el viento Sé que lo siento Y no lo puedo ver Yo creo Aunque no pueda ver Lo entiendo Pero lo entenderé Y si lo intento no intentaré en vano El cielo entero no cabe en la mano Yo creo Y en él pondré mi fe Y en él pondré mi fe Y en él pondré mi fe Y en él pondré mi fe